Llegó el día tan esperado, mañana, sábado, 22 de abril. Bueno, ya tenemos todo organizado, acá estamos con parte del equipo. Y bueno, ellos les van a contar un poquito también de su experiencia acá en Villa General Belgrano. ¿A partir de qué hora mañana? Mañana a partir de las 19. Los esperamos. ¿A quién esté complejo sobre la ruta? Acá, en Cerros de Belgrano, ruta 5, kilómetro 83.3. Bueno, lo van a ver porque estamos sobre la ruta, así que nos van a ver fácil, nos van a encontrar fácil. Y esperando que el clima acompañe. Totalmente. Voy a, ¿cómo se dice? Cambiar algo que dijo ella. Da comienzo a las 19, al público lo esperamos a partir de las 18 horas. O sea, que comienza puntual. Claro, vamos a comenzar puntual a las 19, por las dudas que hace frío. Bueno, contanos un poco sobre los modelos que van a estar. Bueno, Ingrid, Sofía y Flopi Tesobro estarían llegando mañana a la mañana, en el primer vuelo. Y vienen con toda la onda a deslumbrarse de acá, del paisaje de la villa. Están totalmente fascinadas con ayudar a esta institución de Renacer, porque han estado mandando mensajes, lo han publicado en todas sus redes sociales. Así que, bueno, nada, ahora feliz porque ya llegó, bueno, Claudia, Liz. Así que, bueno, Claudia anoche estuvo en un programa que lo subió por toda la Argentina. Que hizo emocionar a todo el televidente que la estuvo viendo. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir a ustedes? Maravilloso, porque acá Córdoba me trata tan bien. Y yo con este lugar, el desfile anterior me deslumbró el lugar. Y cuando me propusieron volver, yo dije, allá voy. Porque me fascina este lugar, la tranquilidad, la gente, son súper amables. Siempre me reciben bien. Y para eso estoy, para traerles una colección maravillosa, que espero que la disfruten. Así que no se lo tienen que perder y venir. Y sobre todo que es para colaborar. Y nada, deleitarse con la moda, con las famosas que van a venir, que son divinas todas. Ya creo que todos están acostumbrados a verlas. Y nada, todo viene bien. Y en este lugar, Maravilloso, estas cabañas son soñadas. Me quedé maravillada porque era abrir las ventanas y ver ese paisaje maravilloso. Ay, por favor, si tuviéramos en Capital un poquito de esto. Un poquito de esto. Sería maravilloso. Pero por suerte podemos acercarnos y venir y disfrutar de Córdoba y de este lugar tan placetero. Y qué mejor que con Mauro, con ella que gentilmente, amor. Te agradezco muchísimo. El año pasado nos trataron también, el hotel, todo. Liz, acá Mauro. Todos, todos son un equipo maravilloso. Toda la gente que te recibe. Así que nada, a disfrutar y tienen que venir. Tienen que venir. Así hace frío como esté, pero tienen que venir porque van a ver moda. Todo, todo lo que quieran ver. ¿Tienes muchas expectativas para mañana? Sí, la verdad que felices que estamos acá, que se hizo el sueño en realidad, con el cambio de la fecha, lamentablemente, que tuvimos por el mal tiempo. Pero bueno, ahora nos va a ayudar el tiempo, nos va a ayudar Dios desde arriba. Y bueno, yo estoy muy contenta, muy contenta de volver acá. Bueno, gracias a Mauro, gracias a Dolo, gracias a los dueños de acá, que es un lugar que es un paraíso. Realmente me sorprendió cada cabaña, cada espacio, cómo fuimos recibidos. De que, bueno, que estamos sin dormir, que llegamos hace menos de una hora. Y la verdad que, bueno, muy cómoda. Me siento como en mi casa, realmente, como decía acá nuestra amiga Claudia, nos sentimos muy acogedores acá. Ustedes son todos muy cálidos, es una provincia maravillosa, que no me cansaré de venir nunca. Así que, y lo más importante es que vamos a hacer todo esto a beneficio también de Renacer, que es una, que trabaja tanto para los chicos. Entonces es muy lindo poder hacer algo de un show, un espectáculo, trayendo las primeras marcas, las chicas más famosas de la Argentina, y poder compartirlo acá, en este paisaje, con esta energía, con esta calidad de ustedes. Realmente nos sentimos muy felices y tenemos que decirle gracias nosotros a ustedes por invitarnos a poder mostrarles lo que hacemos. ¿Qué se va a encontrar la gente mañana? ¿Y se va a encontrar con un espectáculo? Creo que se ha dicho todo ya, con un espectáculo que convoca a toda la familia, que convoca a toda la gente de aquí de Villa General Belgrano, y también vecinos de otras zonas de Córdoba, y traer sobre todo moda. La moda no solamente está en las grandes ciudades, eso es importante. Creo que Dolores, Mauro y Liz, con estos desfiles, un poco viene a traer este mensaje, ¿no? No está solamente en la capital del país, no está solamente en las grandes ciudades, sino que también se puede lograr un espectáculo así, para que la gente lo pueda disfrutar, es eso. Es traer algo muy importante a un lugar muy importante como la Villa.